Si deseas mantenerte al tanto del contenido de este canal, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones que se encuentra al lado del botón de suscripción. Así mismo te invito a que compartas los enlaces que están en mi página oficial de Facebook, ya que de manera aleatoria, en el próximo video estaré mandando saludos a quien lo haga. Le mando un especial saludo a Luis Augusto, a Chino Guión Bajo, Marco Tulio Soto y Julio César Pereira, pues ellos compartieron mis videos en Twitter. Dioses hay muchos, en las diferentes culturas que a lo largo de la historia han dedicado sus esfuerzos, tiempo y posesiones a la veneración de tales seres, dueños del destino y las cosas. Pero pocos han tenido tanta relevancia o han sido poseedores de tantos atributos como Odín los tuvo. Y más aún porque tuvo que adquirir algunos, realizando autosacrificios, y así, perfeccionarse como guerrero y sabio. Tal es el caso que, en el mito, se nos relata que en el principio de los tiempos, Odín era capaz de ver lo que pasaba en los nueve mundos. Pero no podía, sin embargo, ver el futuro. Al ser la sabiduría una de sus virtudes, tenía la inmensa necesidad de conocer el futuro, pues se dice que él concedió a los hombres la curiosidad. Odín sabía que quien bebiera las aguas del pozo del Urd, obtendría la omnipotencia, de forma que acudió allí, y pidió a Mimir, su guardián, que le permitiese beber de las aguas del pozo. Conocedor del valor de la sabiduría absoluta, le exigió al dios que dejase algo a cambio, un tributo, uno de sus ojos, lo cual, simbolizaba para los dioses, la diferencia entre la belleza y la fealdad. Odín, sin dudarlo un momento, extrajo su ojo izquierdo, y se lo entregó a Mimir, el cual, lo arrojó a las profundidades del pozo, para que permaneciera allí por toda la eternidad. De esa manera, Odín obtuvo el poder de la omnipotencia, lo que le otorgaba el don de ver el pasado, el presente y el futuro. Más adelante, en un enfrentamiento entre la familia de Mimir, y la familia de Odín, los Aesir, Mimir fue decapitado, y Odín tomó su cabeza, y la colocó junto a él, haciéndola hablar por medio de la magia, lo cual, la convierte en una fuente inagotable de conocimientos. Odín, poseía grandes riquezas. Entre sus pertenencias se encontraba, la temida lanza de la mitología, la llamada, Gungnir, la cual siempre daban el blanco. Se decía que cuando alguien era golpeado por esta lanza, creada por los enanos, la sensación era tal, como si de un terremoto se tratara. Odín la utilizaba tanto como para causar discordia, como para calmarla. Invocado en el campo de batalla, él podía conceder la victoria, o por el contrario, denegarla. Odín, ya que se decía, que el mismo dios arrojaba su lanza desde la retaguardia. Sin embargo, su carácter dispar, hacía que en ocasiones diese la victoria a quien menos lo merecía. También Odín poseía animales sagrados, los cuales cumplían determinada función, para diferentes propósitos. Por ejemplo, tenía dos cuervos llamados, Munín, la memoria, y Ujín, la reflexión, los cuales abandonaban Asgard todas las mañanas, y regresaban al anochecer, con noticias de todo el mundo, que le susurraban a su oído, mientras descansaban en sus hombros. También poseía dos lobos, llamados Heri, el glotón, y Freki, el voraz, a los cuales alimentaba de la comida, que había en su propia mesa, y que lo acompañaban por todo Asgard. También era suyo el caballo Sleibnir, un corcel mágico de ocho patas, el cual era el más rápido que cualquier dios u hombre, hayan cabalgado. También contaba en Asgard, con dos palacios construidos y dedicados a él. Uno es el Balask Half, un enorme castillo construido con plata por los dioses. En la montaña más alta de sus tierras, en donde se encuentra su trono, desde el cual observaba lo que ocurría en todos los nueve mundos. El segundo castillo era más glorioso que el primero, pues su construcción era enteramente de oro reluciente, donde se encontraban los grandes salones del Valhalla, morada de los guerreros caídos, y que fueron los más destacados en la batalla. Eran llevados por las Valkirias hasta ese lugar, para convertirse en miembros del ejército personal de Odín. Más adelante, Odín compartió con los humanos las runas, las cuales son la lengua de los poetas, y los caracteres que en ellas estaban grabados, lo utilizaban en tallado de madera y piedra, además de colocarlo en las hojas de sus espadas. Odín obtuvo estos conocimientos convirtiéndose en el primer Erilás, o gran sabio de las runas. De hecho, para aprender el arte de las runas y la adivinación, se colgó de un árbol llamado Yggdrasil, el árbol del cual nadie conoce el origen de sus raíces. El que sostiene los nueve mundos. Atravesado por su propia lanza, durante nueve días y nueve noches, en un sacrificio que se ofreció a sí mismo. Estando colgando del árbol, no recibió comida ni bebida alguna, y al ver en lo más profundo, entre gritos de dolor, tomó las runas, y se desplomó a la tierra. En algunas ocasiones, antes o después de los combates, se realizaban sacrificios de algunos prisioneros en honor a Odín. En el caso particular de los sacrificios a Odín, las técnicas utilizadas, eran ahorcamientos, empalamientos con lanzas afiladas, o cremaciones. Ahora que conocemos características propias de Odín, estamos preparados para pasar al siguiente nivel, y hablar de las historias de guerras, y sucesos que nos relata el mito. Y todo esto, lo escucharás, en el siguiente video. Te invito a que te suscribas y compartas este contenido, para que así crezcamos juntos. Te invito a que le des like a la página oficial de Facebook de Sello Arcano. También, a que pases por mi segundo canal, El Doctor Peste, y puedas escuchar relatos de terror, todos los sábados a medianoche.